Hola, ahora les voy a enseñar cómo bordé los pétalos de esta flor con un bordado muy fácil para principiantes con el primer tono con hebra doble voy a comenzar a la mitad del pétalo hacer líneas verticales así voy a hacer líneas verticales primero a la mitad del pétalo con hebra doble o si quieren trabajarla con hebra centilla lo voy a realizar en lo que es la mitad de mi pétalo y voy a terminar la mitad para comenzar la otra mitad del pétalo ya que terminé de rellenar la mitad del pétalo me paso dejando un poco de espacio en medio del pétalo así así que queda el espacio y voy a comenzar a realizar líneas verticales igual en la otra mitad del pétalo y ahora ya voy a comenzar a realizar líneas verticales y ya que tenemos líneas verticales en el pétalo Gracias. Con el mismo tono voy a hacer líneas verticales, como es hebra doble voy a realizar tres líneas juntas, voy a dejar un espacio, ya hice tres líneas en horizontal. Dejo un pequeño espacio, ahora voy a realizar tres líneas también, tres líneas juntas, dejando un pequeño espacio. Dejo otro pequeño espacio y hago otras tres líneas. Y así termino de realizar tres líneas con un espacio pequeño, dejando espacio pequeño hasta llenar la hoja. Ya realicé todas las líneas horizontales, ahora con el segundo tono con hebras sencillas. Voy a pasar acá en medio, pasando la hoja. Voy a pasar por la tela. Así. Pasando en medio donde no puse hilo. Voy a pasar la hoja en la tela, pinchando la tela. Otra vez paso la hoja por la tela, por el medio donde no tape con el hilo. Paso de nuevo. Paso la siguiente. Llegar contorno. Paso a un lado. Y voy a realizar lo mismo. Paso a un lado. Paso a un lado ahora mismo. Paso a un lado. Paso a un lado. por la tela bato la hoja por la tela bato la hoja llega al contorno está colado y voy a pasar otra vez igual por el mismo lado nada más voy a realizar tres líneas en medio pasando la hoja a través de la tela y por el medio donde no agarre hilo hasta la siguiente ya lleva el contorno ya hice mis tres líneas en vertical con el segundo tono y así debe de quedar y el contorno lo voy a realizar con punto cadena con hebra sencilla realizamos el punto cadena para hacer el contorno del pétalo así lo realizo en todo el pétalo ya le realicé el contorno ahora con hebra con otro tercer tono con hebra doble voy a comenzar aquí donde empecé a hacer los tres hilos ahora los huequitos en blanco le voy a realizar nudo francés voy a realizar nudo francés haciendo una, dos, tres vueltas fijo aquí la tela jalo bien para que no esté tan aguado el nudo paso la siguiente hilera acá en medio con hebra doble voy a realizar punto ojal así pegado alrededor del círculo y ok y así y así y así y así y así y así y como y lo voy a realizar lo estaré realizando en todo el contorno del círculo punto ojal y así es como ya quedaron terminados o terminados los pétalos de esta flor está grandecita y espero que a ti también te haya gustado mi manera de bordar estos pétalos y pues gracias por visitar el canal y por dejar sus comentarios buenos y positivos